Una mujer de 78 años de edad fue asesinada durante un asalto en un domicilio de la Colonia Nuevo México en Zapopan. El cadáver de la víctima fue encontrado en su casa, ubicada en la calle Séptima Sur, en su cruce con Cuarto Oriente, en la Colonia Nuevo México de Zapopan. En el lugar se encontraron varios objetos movidos de su lugar, así como otras pertenencias que hacían falta. Se presume el robo como el móvil del crimen, pero se desconocen características de los causantes. La zona fue acordonada por la policía de Zapopan y personal de fiscalía realiza las investigaciones. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.